Rey Pero faltan dos puntas Ya llegó a ver ¿Este FK? Creo que miércoles Ahí, ya, 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 ya Ya están lanzando, ya, me ha tentado Cuando se ve que está, trata de avanzar con carro Si te vaquean harto Creo que carro, ella también No me acuerdo si había carro Ah, creo que no Sí, sale, en todos los mapas salen En todos los capítulos, perdón Sí, sí Uy, creo que va a ir por acá La madre Por acá la agarra Ah, va a ir Vamos a conocer Recarga Recarga Arriba, chicos Aquí hay un arco Ah, va a ir por el otro lado Está en el otro lado, está en el otro lado Está en el otro lado Está en el otro lado, acá, acá, acá Yo la agarro, eh, tú tratas de... Ay, la verga, me la agarre, bebé Espérate, espérate Espérate, espérate Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser Si no, ahí ni la horda Eh, no, no, no te lejes mucho Espérate, 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 porque vas a tener que bajar, ah Ya, ok, atiende atento, seguro que me van a matar a mi O dale tu primero, porque tengo poca vida Me van a matar, me van a matar Me van a matar Trate de usar roca, trate de usar roca mamá Tiene dos contras, recuerda Usa roca, usa roca Te van a puxar, te van a puxar Simplemente Use la permunta Lalalala Me van aát Me van aát Sá Jejen Náéen Uy, 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 uy Jeje, ni importa, ni importa Llegamos, llegamos, llegamos a las gradas, llegamos a las gradas Jejeje, parecito, de nuevo, no esperaba Ya, con el Hunter haces mas rapido, ah Quedate, esperate, yo primero, yo primero Ya, ya, vamos, dale, dale, dale Hala mierda esta pasa Jejejeje El que seguro es que ha saltado mal Están tan agarrados del aire Tienes que saltar lo más bajo posible Así no te matan, rapido Me avisen si tienes Ya, dale si quieres, dale, dale Ya tengo ya ¡Déjame! ¡Quitándolo! ¡Se está acabando conmigo! ¡Quitándolo! 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 ¡Dádmelo de encima! ¡Quitándolo! ¿Me da esta? ¿Me da esta? ESCOPETA NO ESCOPETA He oído que Riverside logro resistir Bateamos también así de esa manera cuando se le están Voy rápido, voy rápido, no lo maten, no lo maten Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ahora sí lo puedes matar, sí lo puedes matar Atrás van a agarrar Ya he matado, ya he matado Va, 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 va ¡Vamos, vamos! Vamos por SMG, por SMG Tengo que pucharme Pucharme, pucharme Pucharme, pucharme. Yo rompo la roca ¡Ahhh! ¡Cierto, cierto! ¡Ahhh! El Hunter, El Hunter, El Hunter LOL ¡Ayudadme! ¡Oh! Tranqui, ya te tengo, todo irá bien. Escopeta, escopeta. Gracias por acorzaros de mí. Un placer. Oh, madre mía, cómo duele. ¡Dádmelo de encima! 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 ¡Todo, te voy a ver si va! ¡Dádmelo de encima! ¡Dádmelo de encima! ¡Dádmelo de encima! ¡Dádmelo! Mierda, necesito ayuda ¡Quítadme la boca! ¡Ah, la verga! ¡Ah, está bien! ¿Me oís? ¡Me necesito ayuda! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Acá baiteamos, baiteamos Yo baiteo, yo baiteo, tú baite un poquito para que me cubras Tranqui, tranqui, espérate Uy, ahora ve, no quieren salir Ya, ¿sabes qué? Vamos a darle directo a ese tubo que ves Vamos a darle directo, ¿ya? Sin parar Ya, uno, dos, tres, dos ¡No! ¡Me agarró! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Una mierda! ¡Recarga! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Ya! Ya, va a ver aquí, va a ver aquí ¡Atento, atento! ¡Cubre, cubre! ¡Cubre atrás! ¡Vamos! Vamos a tener que ir nomás Ven, 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 avanza conmigo, avanza conmigo ¡A la mierda! ¡A la mierda! Acá no me acaba, no me lo matamos ¡Ah, hay que activar en el fuente! ¡Ah! ¡Cuánto cuide la roca! Banano, �ano ¡Adiós! ¡Suena como un hunter! ¡Y hay un arco! ¡Quítamelo! Bueno, bueno, bueno ¡Bajaba! ¡Bajaba! ¡Cata madre! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Puchalo, puchalo, puchalo! ¡Puchalo! ¡Ahí viene, viene! Tienes que matarlo rápido antes que el otro venga y lo maten Ay, ok, ok, ok No, ya te agarro ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¿Vas a atacar de ahí? Ya Apenas salga uno, le damos a uno para que podamos darle rápido a otro Dale, dale, choco Puta madre, gana A la verga Ah, han caminado, no me di cuenta A ver, ¿para qué bajan? Uno más, uno más, uno más Puedes darle con el chargue Pete, 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 pete Se han pulsionado Cuando quieras, ¿ah? Ah, la verga No le di, yo estaba apuntando a ti Recarga Debe de haber un panel o algo para activarlo Trate de hacer todo el daño posible No, fue corridors Todo por la metralleta Mejor lo aguanto, mejor lo aguanto Si lo puedes tumbar a la derecha O sea, en ese campo corto Normal, ¿eh? Nada, la verga Si puedo, si puedo todavía Tienes que esperar, yo tengo que entrar, yo tengo que entrar Tú al último, ¿ya? Cuando me quede mil de vida, recién le das Espérate, espérate Oye, ¿pero qué fue? LOL ¿Qué fue? Si todavía tenía 10% O sea, solo por esa capita, nada más de abajo Espérate, espérate, espérate Ya, ahora sí Espérate, que quede un poquito de horda Y le damos Ya, ahí está Ya, ya, dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡No, dale, 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver, era para que la... Se han dado cuenta, se han dado cuenta Ah... Pero era... En eso era para ti fácil, pero... Porque abajo... Está abierto mi lugar Acá, acá, acá... Dentro, dentro, acá Acá le damos Ven, ven Yo primero, yo primero le doy Y luego tu ya Ya pues, pero pues, cuéntate bien Puésionate, puésionate bien Como para que lo... Para que lo atrapes de un sólo... De un sólo asalto, porque... Me van a... Peace- Y... Y... Te aviso Tienes para regenerar, ¿no? Ya, ya Uno, dos, ya Dale, dale Buena ¡Quitándolo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.